jajaja 2 1 adios han volado tío que cabron tío quien ha volado el braster tu que cojones me como la pared a tope de power mirad es que el cerdo braster que coño me voy para abajo hijo puta tío me tiras loco hazla chaval que hago el todo tío mira a ver si me dejais sordo que dices la virgen santa como chillais he llegado he llegado no yo no tío yo me he comido toda la pared el braster el forever es haciendo el truco de no morir si eh vamos por arriba y me mato tío voy primero me voy y me mato tío yo tambien yo me mato eh a la primera señores lo cojo yo tambien la hakuchu esta no vale tío me queda aqui pillado me caigo tío que dices puto retrasado me cago en todo no me resta pa eso tío vamos que hace pero por favor que es esto donde esta el punto donde estais tío muy lejos ya no 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 te preocupes no sube como se sube aqui a mi no me sube esta moto tío vale vale que lo cojo que lo cojo me mato 3 de cada 4 veces ahora 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 retrasa el personaje se muere en na no se me cae pero que que le pasa a este tío vamos hay que hacer aqui por favor todo el agujero tu no de rompa uno va por ahi primero ya a tope a tope primero a tope sabes me he caido tío vale vale que es por aqui la 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 y me muero otra vez tío eh mira tío el puto ferico donde le vale cobra a tomar por culo te caigo que escucha braste si estabas en medio que quieres que haga me choco y me caigo tío increible me sube una carrera para estar aqui eh vale 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 y me caigo otra vez tío se choca y se va para un lado tío hasta luego que asco tío vale 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 llega llega y yo tambien perfecto y me mato pero bueno y yo no llego yo no se como lo hace va a ser ultimo tío si tío vale 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 que voy segundo quien va primero ya has terminado si tío pues entonces tengo yo la oportunidad de quedar segundo me caigo me tiro tranquilo que estoy yo detras vamos 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 ya se lo que hay que hacer que tienes que hacer a ver ya se lo que hay que hacer el braste se cree que va a llegar sabes y si lo chungo es esto tío no puede ser esta carrera otra vez tío que lo haya puesto si si yo ya lo estaba pensando hace tiempo desde que ha empezado ya sabe si tío quita ala tío me mata escúchame flow dilo en serio que la otra vez no pudimos acabar yo la acabo y gano has quedado segundo claro escúchame como la viscon salió el punto tío he llegado he llegado he llegado caballito y luego pa'lante tío y ya está pues tío no me sale te extrae tu que dices mira 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 no llega tío para adelante para adelante Ah, vale, vale.